Las personas con TAC, más que consultar a nosotros, a los especialistas en salud mental, consultan al médico clínico, porque la sintomatología que los lleva a consultar básicamente es clínica. Los pacientes con TAC difícilmente consulten por ansiedad excesiva. Es un trastorno muy egocintónico como para consultar por eso. Y consultan más por algún dolor somático, por estado de ánimo deprimido, por contracturas. ¿Y a dónde van a consultar? Al médico clínico. Entonces, debieran los médicos clínicos estar entrenados o los médicos de atención primaria estar muy entrenados para detectar este tipo de trastornos, los trastornos de ansiedad en general y el TAC en particular. Pero sin embargo, se hacen muy pocos diagnósticos en atención primaria. Fíjense, solamente el 34% de los casos se diagnostican, el resto pasan de largo sin diagnóstico. Y de esos pocos que se diagnostican, aún menos se tratan. Fíjense, luego de su reconocimiento en atención primaria, si reciben derivación a un especialista o inician un tratamiento específico. Muy pocos. En el TAC, el 20% de esos pocos que eran diagnosticados reciben tratamiento. En la depresión, el trastorno depresivo mayor, el 23%. Este es un estudio muy importante, casi sobre 18.000 casos. No es un estudio menor.